Faltan escasos días para la jornada electoral en donde se elegirán principalmente las diputaciones federales que habrán de enfrentar dentro de tres años la elección presidencial. Es una elección sumamente importante, pero llena de dudas, con un Estado en franca decadencia y un presidente de la República con muy poca aceptación. El sistema democrático mexicano se tambalea, fracasa y es omiso de tal situación. La violencia criminal, la social y la política se sienten en cada rincón del país con mayor o menor medida, pero está presente en todo el territorio nacional. Por más que el Estado se esfuerza por dar una imagen de control, la realidad lo desborda y la opinión general los culpa de todos los males. Así la violencia en Tamaulipas o Michoacán, de igual forma la inconformidad social en Guerrero y Oaxaca, y por si esto fuera poco, la violencia política desatada en Nuevo León y el propio Distrito Federal. Es decir, el control que dice el Estado mexicano tener en los medios masivos de comunicación, en la práctica es todo lo contrario. México vive graves momentos de transformación. Las contrarreformas impulsadas por la oligarquía y avaladas por el PRI, PAN y PRD, lejos de mejorar el futuro de la patria, han sentado las bases para un Estado omnipotente en donde las voces de los más son minimizadas, vilipendiadas y apagadas, ya sea en los medios de comunicación con la censura o con las balas oficiales escudadas en el combate al crimen organizado. El sistema de control se empieza a colapsar y surgen los escándalos mediáticos como el de conversaciones telefónicas, fraudes, etc. Dentro de todo este circo barato, no es como el Cirque du Soleil, surge la hasta hace poco intachable figura de Rigoberta Menchú, empañada por su participación en la conferencia del INE. Es preciso aclarar que doña Rigoberta desde hace mucho no abre la boca si no le embarran unos cuantos miles de dólares. De eso vive la señora, de dar conferencias. Por supuesto que cobradas. Y en donde dice lo que sus contratantes quieren que diga. No que itico su forma de vivir. Al fin y al cabo cada quien hace de su vida un cucurucho. Lo que es inmoral y reprobable es su declaración sobre el asunto de los normalistas de Ayotzinapa. Se le olvida quizá a doña Menchú que su propia familia fue masacrada por los escuadrones de la muerte de Guatemala. Y la gran interrogante sobre lo que en verdad pasó esa lamentable noche en Iguala. Me pregunto, ¿por qué la señora no habló de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la masacre del Charco? Tal vez porque no hubo pago de por medio. Lo que es claro a todas luces es que su participación en dicha conferencia fue encaminada a dar credibilidad a una institución que día a día la pierde y que por ende hace flaquear al sistema democrático mexicano. Sí, la democracia mexicana ha fallado. No solo porque las instituciones no son confiables, no solo por las últimas imposiciones realizadas mediante la compra y cooptación del voto, no solo por la aprobación de más partidos que sirven para lo mismo, saquear las arcas nacionales, sino porque el descontento social ha tomado dimensiones inusitadas, donde los más se manifiestan hartos del engaño y buscan mecanismos que les permitan alzar la voz, que los de arriba no quieren escuchar. Pero a pesar de que el sistema se colapsa, seguimos pensando que con el simple hecho de decirlo, las cosas cambiarán y no entendemos que para ello hace falta organización, conciencia, consecuencia, decisión, construcción de poder, pero sobre todo hace falta eso que desde hace mucho se nos olvidó que tenemos. La democracia en México es solo un sueño, un mágico sueño que permite a los políticos seguir enriqueciéndose a costillas de un pueblo ávido de justicia. La democracia es el espejismo con que los grandes empresarios de nuestro país y del extranjero pueden seguir saqueando nuestras riquezas y apropiarse de nuestra economía para conservar sus privilegios. La democracia en México está muy, pero muy lejos de lo que establece nuestra Constitución, un sistema de vida. La democracia en México está muy, pero muy lejos de la democracia en México.